15 mil millones de pesos, editorial diario colombiano lunes 12 de junio 2023, quienes involucran en escándalos en colombia tienen a su favor un aliado formidable, ese aliado es el frenético flujo de noticias y hechos que caracteriza a nuestro país, en ese torrente es fácil que las cosas vayan quedando atrás, que se vayan olvidando, sobre todo cuando involucran detalles complejos, sumas de dinero, operaciones misteriosas y esquemas sofisticados, parte del deber que los medios de comunicación tenemos con la sociedad es impedir que estos asuntos queden en el olvido, nuestra tarea es seguir haciendo las preguntas a las que todavía no se ha dado respuesta, basta mirar lo que ha pasado con el escándalo o cadena de escándalos que en las últimas semanas ha involucrado a Laura Sarabia, es jefe de gabinete de la presidencia y al embajador de Venezuela Armando Benedetti, esta novela debe tener ya confundidos a muchos por las muchas derivaciones que ha tenido, por eso vale la pena recoger las preguntas más importantes, sobre todo porque al día de hoy todavía no tienen respuesta, empecemos por el principio del escándalo, quien dio la orden de chuzar el teléfono de la niñera Marelvis Mesa, esa orden fue dada de manera clandestina o de verdad una fuente humana entregó el nombre de Marelvis diciendo que era el clan del Golfo y por eso la chuzaron, cuántas personas están siendo chuzadas en Colombia con la misma táctica de introducir el número de teléfono de un inocente en un expediente, en dónde está o quién es la fuente humana que dio el nombre de Marelvis, a quién y cómo se le dio la orden, se introdujo a ahora funcionarios de la fiscalía o de la policía para llevarlos a ejecutar esa orden o no, cuánto fue el dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia, por qué la tenía y cuál era su origen, venía manejando más sumas de dinero en su casa, obtenías cómo y de dónde, si resulta que no era una cifra elevada, como se explica el despliegue de semejante operación, por una suma relativamente menor. En cuanto a las conversaciones del desembajador Benedetti, no vamos simplemente a desestimar por su afirmación de que fueron producto de la rabia y el trago, ahí hay cosas que hay que aclarar, por supuesto la principal son los 15 mil millones que el desembajador afirma haber recogido para la campaña del hoy presidente, quiénes fueron los donantes, los fondos eran suyos o actuaron a modo de testaferro o mensajeros, si así fue, de quiénes, a quién se refiere el desembajador con la expresión de que esos donantes no eran emprendedores, qué eran entonces, cuáles son sus negocios y cuál es el origen de sus dineros, qué esperaban obtener del nuevo gobierno a cambio de su aporte, registraron ese aporte en la aplicación cuentas claras, a qué se refiere Benedetti cuando dice que esa plata se fue para el pacífico, tiene esto que ver con los extraordinarios resultados electorales obtenidos allí por el presidente, y dado que el exgerente de campaña ha aseverado que tales recursos no entraron, existía entonces una especie de campaña paralela, hubo gastos de campaña no pagados desde las cuentas oficiales, es verdad que la operación de testigos electorales es un ejemplo de esto, o para qué utilizaron esos recursos, tratándose de una campaña política, es decir, de la integridad y transparencia de nuestra democracia no podemos dejar pasar así, no más la advertencia al desembajador de que si cuenta con lo que sabe, todos se van presos, por supuesto que esperamos que cuente lo que sabe, y quien tenga que asumir responsabilidades, que las asuma. Finalmente, con el profundo pesar que naturalmente produce una noticia así, el país necesita claridad sobre las circunstancias y los antecedentes de la muerte del coronel de la policía, Óscar Dávila, quien al parecer sabía, entre otras, el episodio del polígrafo aplicado a María Luis Mesa. No permitamos que el pasar de los días y el fluir de los hechos nos hagan olvidar estas preguntas y otras que también son pertinentes, Colombia merece respuestas.